No puede hablarse de que hemos hecho todo lo necesario para que en México existan condiciones de igualdad cuando nos quedamos sin estancias infantiles y sin escuelas de tiempo completo. No podemos hablar de que existe igualdad en nuestro país cuando ahí todavía en las calles existen los feminicidios. Vamos a dar continuidad a la patria feminista que tanto anhelamos, vamos a dar continuidad a las reformas constitucionales para que la igualdad sustantiva esté plasmada en la Constitución, para que el derecho a una vida libre de violencias esté en la Constitución y el Sistema Nacional de Cuidados al que aspiramos estamos absolutamente seguras que será una realidad. No nos vamos a rendir.